¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Miren, tengo poco tiempo, estoy en mi break, bueno, estoy terminando mi break. Tengo normalmente una hora, pero bueno, a la hora del lunch me senté con unos compañeritos y la plática se puso muy buena. Entonces tengo solamente 15 minutos. Pero de lo que yo les quiero hablar el día de hoy es de algo que he aprendido en mi curso para Immigration Consultant o Consultor Migratorio, sobre las razones de inadmisibilidad. Es decir, todas las razones por las cuales alguien puede ser inadmisible a Canadá. Y son varias y me quiero concentrar en las médicas. Lo que voy a hacer ahorita es simplemente mencionarles sobre aquellas que son, digamos que el total de las razones por las cuales una persona puede ser inadmisible. Y después me voy a concentrar en las tres que tienen que ver con las médicas. Aquí hay un poco de ruido porque es la entrada y salida del edificio. Pero bueno, se trabaja con lo que tienen, no hay ningún problema. Entonces miren, tenemos en primer lugar las security reasons o aquellas razones de seguridad que hacen que una persona sea inadmisible. Después vamos a elaborar cada una, o sea, vamos a hablar a detalle de cada una de ellas. Pero esa sería la primera. Security reasons o razones de seguridad. La número dos es cuando una persona hace, va en contra de los derechos humanos, ¿no? Human rights violations. La tercera son las criminales. Committing a crime. Y después vamos a ver cosas que ustedes podrían pensar que no constituyen un crimen. Lo constituyen para cuestiones migratorias. Entonces, después de las razones de criminalidad, vamos, otra de las razones es la de crimen organizado. Y la siguiente de esas es las razones médicas, que ahorita me voy a regresar a ellas para saber cuándo una persona puede ser inadmisible por razones médicas. Y estamos hablando de inadmisibilidad hasta para cuestiones de turista, ¿no? Una persona puede ser, le puede ser negada la entrada a Canadá, aún viniendo de turista. Olvídense ya de estudiar, trabajar o vivir de manera permanente. Son razones de inadmisibilidad para cualquier persona que intenta o que pretende entrar a Canadá. Tenemos también las financial reasons, es decir, personas que no pueden mantenerse en el país, pues les puede ser negada, negadas. Otra muy importante que está en la lista es misrepresentation, que quiere decir las mentiras, mentir, engañar en la solicitud. Ahí también le vamos a dedicar un capítulo completo que es importantísimo. Te pueden quitar hasta tu ciudadanía si se dan cuenta que mentiste en tu proceso migratorio. Y la última, que les va a parecer un poco rara, se llama inadmisible family member, que es cuando la persona tiene un miembro de la familia que es inadmisible, aunque no vaya a viajar contigo esa persona a Canadá. Entonces, si es inadmisible por una razón seria de criminalidad o que haya tentado contra los derechos humanos o cosas serias, cosas graves, entonces se declara inadmisible para Canadá, aunque no vaya a venir a Canadá, con que sea miembro de tu familia directa, es decir, tu esposo, tu esposa o tus hijos. Entonces, vamos a enlistarlas para luego entrar a las médicas. Una, security reasons, razones de seguridad. Dos, human rights violations o violaciones a los derechos humanos. Tres, committing a crime o la comisión de un crimen. Cuatro, organized crime o crimen organizado. Cinco, medical reasons o razones médicas. Seis, financial reasons o razones financieras. Siete, misrepresentation, que quiere decir mentir. Y ocho, inadmisible family member, o cuando tienes un miembro de la familia que es inadmisible. Esas son las ocho razones por las cuales una persona puede ser inadmisible a Canadá. Ahora, dentro de estas, quiero elaborar en las médicas. Las médicas se dividen en tres, es decir, una persona puede ser negada, le pueden negar la entrada temporal y permanente a Canadá porque tiene condiciones médicas. Ahora, no cualquiera, no con un resfriado, me explico, pero se dividen en tres. Public health o salud pública, public safety o seguridad pública y excessive demand. Entonces, vamos a la primera. Public health significa que una persona tiene una enfermedad que podría ser contagiosa en lo general o que podría ser fácilmente contagiosa a la población. Entonces, prefiero no hablar de, o poner ejemplos específicos porque, bueno, en primer lugar no soy médico, ¿no? Y no conozco la lista completa. Pero digamos que si una persona tiene una enfermedad contagiosa que sería fácilmente transmitible, de fácil transmisión a una muy buena cantidad de personas, entonces, en razón de, por razones de public health o de salud pública, esa persona le va a ser negada la entrada, le va a ser negada la entrada a Canadá cuando no es su, no es su culpa, ¿no? Es decir, tiene una condición médica, pero también desde el lado del gobierno, pues la posición es no puedo dejar entrar a un problema a Canadá. Es decir, si esta persona tiene una enfermedad seria, contagiosa, pues lo último que quiero es que entre a mi país a contagiar, a contagiar a los demás. Por alguna razón, de repente se hace un poco más oscuro. Yo creo que es porque tengo la luz atrás. Igual puedo cambiar un poquito el ángulo. Tal vez aquí, tal vez aquí se escucha un poquito, bueno, se ve un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, estoy aquí en el lobby de entrada del edificio donde trabajo y yo voy a aprovechar mi hora de lunch para compartir con ustedes lo que aprendo en mi curso de consultor migratorio. Entonces, la primera, public health. Canadá te puede negar la entrada si tú o algún miembro de tu familia tiene, este, que viaja contigo, padece una enfermedad que puede ser contagiosa al público en general, a la población canadiense, public health. Luego, public safety. Esto es algunas enfermedades mentales, por ejemplo, la esquizofrenia y algunas condiciones mentales que pueden, digamos que pueden hacer disfuncional a la persona en sociedad. Se consideran una amenaza para la población canadiense. Entonces, si una persona es diagnosticada con una enfermedad, por ejemplo, tal vez, bueno, ahorita se me vino a la mente la esquizofrenia, pero habrás, sin duda alguna, muchas condiciones mentales, los desórdenes bipolares, este tipo de cuestiones que, o este tipo de patologías que hacen que las personas no puedan convivir en sociedad, eso también es una razón por la cual se les va a negar la entrada o se pueden considerar a las personas inadmisibles para poder entrar a Canadá a public safety. Entonces, ya hablamos de public health, ya hablamos de public safety, y ahora vamos a hablar de una que se llama excessive demand, que podría considerarse hasta discriminatoria, pero es perfectamente legal y esto es, funciona de la siguiente manera. Hay una diferencia entre las condiciones médicas, bueno, excessive demand quiere decir que una enfermedad, una condición médica, porque es el término correcto, una condición médica va a, o la condición médica de cierta persona que pretende vivir permanentemente en Canadá o pretende ingresar a Canadá, va a tener una necesidad de recursos, de atención, de medicinas, de instalaciones, etcétera, tan grande que resulta muy caro, que resulta muy caro para el gobierno mantenerla. Ahora, imagínense, acuérdense que aquí, aquí en Canadá es impagable la atención médica, tú tienes que tener seguros, porque si no, simplemente no la libras, te mueres, punto, no hay forma, una consulta de primera mano vale 200 dólares, es decir, si tú vas a ver al doctor y decir, me duele aquí, son 200 dólares, ya imagínate lo que viene, si necesitas un estudio, un estudio no baja de mil dólares, hospitalización, olvides, simplemente es impagable, aquí dependes de la salud pública, entonces la salud pública pues tiene también un presupuesto que tiene asignado y que no puede simplemente rebasar, entonces esas enfermedades de excessive demand van a considerarse una razón por la cual una persona sea inadvisible, ahora, no todas, por ejemplo, si el aplicante principal es el que tiene la condición médica de excessive demand, o demanda excesiva de fondos, entonces sí puede ser, sí puede ser inadmisible junto con toda su familia, sin embargo, si el aplicante principal goza de buena salud, no tiene una condición médica que vaya a demandar recursos financieros excesivos, entonces, aunque alguno de sus dependientes económicos, que son su esposa, o sea, la esposa, el esposo, o alguno de los hijos dependientes económicamente menores de 22 años, entonces ahí el excessive demand es como una excepción, la esposa, el esposo pueden tener una condición de excessive demand, los hijos menores de 22 años y que dependen económicamente de los padres, pueden tener una condición de excessive demand que no van a ser negados, no van a ser negados, entonces, eso es súper importante saberlo porque, pues, todos tenemos condiciones médicas en mayor o en menor medida, ¿no? Entonces, ustedes tal vez podrían estar pensando, pero bueno, es que mi hijo tiene síndrome de Down, ¿me van a negar por eso? O mi esposa tiene esta condición médica del hígado, o yo tengo tal cosa, ¿no? Es decir, hay un sinnúmero de condiciones médicas que podrían, que todos tenemos, no todos gozamos de la salud perfecta, siempre tenemos nuestras cositas, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes sepan cuáles son las razones y en qué escenarios una persona puede ser, puede resultar inadmisible para Canadá en razón de la demanda de recursos financieros que su enfermedad represente, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de las, hay, si tú gozas de absoluta buena salud, sí cabe la posibilidad de que no te den tus permisos, inclusive desde el primer permiso para poder viajar, este, podría resultar inadmisible. Típicamente no sucede porque para hacer una visa de turista, sobre todo en los países que no necesitan visa, como es el caso de México, donde simplemente tienes que tramitar una ETA, una Electronic Travel Authorization, entonces es transparente, es decir, no te van a pedir estudios, no te van a pedir que pruebes que tienes buena salud. Sin embargo, cuando ya vienen procedimientos o solicitudes más complejas, como es la residencia permanente, por ejemplo, entonces ahí sí, parte del expediente para pedir la residencia permanente es los estudios médicos que se deben hacer con un doctor reconocido por el gobierno de Canadá y toda una plantilla, todo un grupo de doctores y hospitales y laboratorios que están autorizados para, no puedes ir con cualquier doctor para garantizar la veredad, y la honestidad en la información, entonces podrías ser negado. Tú puedes ser negado, puede ser que Canadá no sea, o sea, que tu proyecto de Canadá sea totalmente inviable si tienes una condición médica que demande un excesivo gasto en su atención en Canadá. Eso es muy importante que lo sepas, se divina en tres, las Medical Reasons o las razones médicas de inadmisibilidad son las de salud pública, es decir, enfermedades contagiosas que podrían transmitirse a la población en general, las Public Safety o aquellas enfermedades sobre todo mentales que modifican el comportamiento de las personas y que los podrían tornar violentos y al mismo tiempo entonces poder lastimar o inclusive privar de la vida a una persona y las, aquellas condiciones médicas que van a requerir una demanda financiera. Vamos a pensar en cuestiones de enfermedades autoinmunes o cáncer o todo este tipo de opacreatitis o todo este tipo de enfermedades ya que no son cualquier cosa, que van mucho más allá de un resfriado o una infección estomacal y que van a demandar una gran cantidad de recursos del gobierno canadiense. Entonces, bueno, aquí yo esto es lo que les quería transmitir así de manera muy, muy platicadita sobre esto que estoy aprendiendo. Me está resultando fascinante el curso. Precisamente hoy voy a ver el curso de ayer porque ayer tuve el horario en la noche y entonces hoy voy a ver la repetición del webinar que son tres horas y media. Mañana tengo webinar en vivo y bueno, estoy aprendiendo mucho. Estoy muy contento de lo que estoy haciendo. Se me está, me está, pues me estoy allegando de una enorme cantidad de luz en cuanto a este tema que es por demás apasionante, que es el derecho migratorio de este cocosidero el mejor país del mundo. Ahora ya tengo que regresar a mi lugar, tengo que llegar a mi computadora, a seguir, este, a seguir trabajando para seguir, para que este proyecto siga, siga funcionando, ¿verdad? Yo les recuerdo que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.